La cantante mexicana Faye engalanará la 40 Marcha del Orgullo Lugti, lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual, en la Ciudad de México, que se llevará a cabo el 23 de junio próximo en el Zócalo Capitalino, informó el comité organizador del evento. En este gran show que estará lleno de sorpresas también participará el cantante Ángel Odiep, embajador de esta comunidad que celebrará la diversidad y la libertad. La intérprete de Azúcar Amargo, media naranja y gatos en el balcón, quien es icono de la música pop, actualmente promociona su reciente sencillo Comiéndome tus besos, el cual está sonando en el top de las emisoras a nivel nacional y cuenta con más de 12 millones de visualizaciones en YouTube. En esta etapa, la estrella, quien es parte del espectáculo 90' S Pop Tour, continúa explorando diferentes sonidos y tendencias musicales, apoyada por un equipo de músicos talentosos y de renombre, de acuerdo con un comunicado. Sus admiradores nuevos y los que han seguido su carrera de cerca podrán disfrutar de su ritmo fresco y de los éxitos que la han posicionado como una de las artistas más relevante de las dos últimas décadas en toda América Latina. Virales almohadilla no pidas perdón joven confiesa a su madre que es gay y se viraliza mundo ser gay es delito en 72 países y en 8 se castiga con muerte virales para este candidato la comunidad LGBT es una zona rural que atender.